Niña Niña, por favor no juegues No vayas a lastimar mi corazón Mira, si tú no me quieres ¿Por qué me muestras amor con tu mirada? ¿O acaso es que estás jugando al amor? Y veo en tu mirada que solo juegas con quien te ama Jugando al amor Tú conmigo estás Te entrego mi vida Y le das heridas A mi corazón Jugando al amor Tú conmigo estás Y yo me enamoraba Mientras tú jugabas conmigo al amor ¿O acaso es de estar? Jugando al amor Jugando al amor Y veo en tu mirada Que solo juegas con quien te ama Jugando al amor Tú conmigo estás Tú conmigo estás Te muestro mi vida Y le das heridas Y le das heridas A mi corazón Jugando al amor Jugando al amor Tú conmigo estás Yo me enamoraba Mientras tú jugabas conmigo al amor Mientras tú jugabas conmigo al amor Muy Ty